Tomar contacto a nuestra unidad móvil con don Roberto Igazi, director de tráfico y transporte a esta hora de la mañana. Se llevando adelante, está iniciando prácticamente esto que estamos ya compartiendo en pantalla. Toma de conciencia para los conductores de que tienen que sí o sí utilizarse el cinturón de seguridad. En estos momentos se está trabajando, es el inicio de una gran campaña que se viene por delante. Don Roberto Igazi, ahí lo tenemos. ¿De qué se trata, don Roberto, toda esta campaña que se está realizando aquí en Santa Cruz de la Sierra? Muy buenos días, Fernando Silva los saluda. Explíquenos, por favor, don Roberto, de qué se trata esta campaña sobre el uso del cinturón de seguridad. Los saludamos cordialmente. En el 14 de 2004 se pronunció y se dijo que el día mundial del uso del cinturón de seguridad sería cada 1 de diciembre. En ese sentido se lo tomó como un problema de salud ya que las consecuencias que suceden después de un choque son bastante graves y la gente queda con problemas de lesiones permanentes. Y eso es por el no uso del cinturón de seguridad en los vehículos automotrices. Entonces, en ese sentido, como gobierno municipal, nosotros estamos haciendo la campaña y mañana estaremos a partir de las 8 de la mañana en la plaza del estudiante haciendo unas demostraciones de cómo se debe usar el uso del cinturón de seguridad. ¿Ahora hay conciencia de los conductores para el uso del cinturón de seguridad, don Roberto? Miren, en eso estamos, tratando de que la gente tome conciencia. En el mundo fallecen como 1.200.000 personas por el no uso del cinturón de seguridad. Y en ese sentido, la gente tiene que tomar conciencia de que debe usarlo porque ya es un problema de salud, ¿no? O sea, las lesiones que dan el no uso del cinturón de seguridad son a nivel cerebral, a nivel de los brazos, a nivel de la espalda, a la cadera. Porque la verdad es que cuando hay una colisión hay dos tipos de choques. El primero que es el externo y el segundo que es el interno. Las personas que van, por darle un ejemplo, una persona que pesa 50 kilos y el vehículo va a 50 kilómetros por hora, la colisión llega aproximadamente a tener un impacto de 2.500 kilos. Bueno, imagínese, un ser humano que reciba 2.500 kilos en el cuerpo, ¿no? O en la cabeza, pues se le parte, ¿no es cierto? En ese sentido estamos haciendo esta campaña nosotros como gobierno municipal. ¿Durante cuánto tiempo se lleva adelante esta campaña, don Roberto? Bueno, nosotros, a partir de, a raíz de esta campaña del uso del cinturón de seguridad, en todo el mes de diciembre vamos a lanzar una campaña de educación vial donde vamos a enseñar a los conductores y peatones de cómo comportarse en la calle, ¿no? El conductor debe aprender a no estacionarse en lugares que no son permitidos, no cruzar las cebras, no pasarse en rojo, no estar en doble fila. Y bueno, ¿no? De tener en la mesura de conducir con mucho cuidado, ¿no? Lo aprovecho en este momento. ¿Qué nos dice de la implementación del taxímetro aquí en Santa Cruz? El día 4 de diciembre vamos a lanzar todos los resultados de las pruebas que estamos realizando, ¿no? Porque desde el día que presentaron los proclips, nosotros estamos trabajando con las empresas y ellos técnicos para hacer la prueba del equipo, ¿no? Gracias, don Roberto, por este contacto. Muy bien. Gracias a usted. Muy bien, muchas gracias a don Roberto Igazi, director de tráfico de transporte. Es importante esta campaña que se lleva adelante, porque ya ha comenzado, ¿no? Y se prolonga esta mañana, uso del cinturón de seguridad. A veces uno entra a su movilidad, la enciende y marcha. Pero ¿cuántos accidentes, cuántas tragedias se podrían evitar si es que tenemos esa costumbre? Subir al auto a la movilidad e inmediatamente ponernos el cinturón de seguridad. Más de la revista. ¡Levántate!